Doña Emilia, ¿ya está lista? ¿Listos? Vamos a participar de la Navidad y disfrutamos de esta época tan preciosa. Porque ya la Navidad empezó en San Joaquín de Flores. Exactamente. ¡Vamos! La última semana del mes de noviembre marca el inicio de una bella tradición para los vecinos de San Joaquín de Flores. Como cada año, miles de luces adornan las calles. Y los vecinos abren las puertas de su casa para recibir visitas. En el aire se respira amor y mucha ilusión. Lo hacemos con ese propósito para los niños porque la verdad que es una ilusión esta época y ellos se merecen todo. ¿Con cuánto tiempo de anticipación se preparan todos? Prácticamente un mes. Un mes en la revisión de las figuras. Si se requiere hay que comprar. Y nosotros hacemos aportes. Todos los vecinos que participamos hacemos aportes. Ayudamos en la parte de mano de obra. Este año fue más la participación de los vecinos en la colocación, digamos, de las figuras. Porque eso se lleva su tiempo y es de mucho cuidado. Es muy bonito y vienes que encanto es uno adornar las calles, ¿verdad? Y lo mismo que las casas para que las personas participen. Porque sinceramente nosotros los esperamos. Porque de verdad y ellos también esperan de nosotros esta actividad. Para ustedes es una gran ilusión. Con orgullo, doña Emilia nos guía por la Cruz del Norte. Nombre que lleva este barrio florense. Y en el que sobresale la unión de sus vecinos y el amor que tienen por recibir con los brazos abiertos a niños y familias que caminan por sus calles admirando la decoración navideña. ¿Cuánto tiempo de anticipación lo colocan? Se colocaron hace como 12 días. Me decían, hay un vecino que es el que hace las figuras. Sí, Jorge Ramírez, le llamamos Foficho, una gran persona. Él es como el arquitecto de la navidad. Exactamente, él es el que nos guía. Foficho, como le llaman sus vecinos, es quien diseña la mayoría de adornos que cuelgan en el lugar. Por eso le llaman el arquitecto de la navidad de San Joaquín de Flores. ¿Cuánto tiempo lleva esta tradición en San Joaquín? Un día de cuándo será, como 17 años, ¿ves? Aquí tengo el ayudante. Cuénteme, ¿qué le gusta a usted personalmente de esto, de participar en esto, fomentarlo y seguirlo manteniendo? Bueno, generalmente siempre me ha gustado la navidad, pero lo que más me gusta es por los niños, que son muy felices aquí, siempre están esperando el colacho. Y la gente también, aquí se puede ver el montón de gente que viene a pasar el rato. La mayoría de vecinos, como Doña Yolanda, aprovechan la iluminación de San Joaquín para mostrar la belleza de sus portales. Todos los años lo hacemos diferente. Ya tenemos una tradición de hacerlo, bueno, toda navidad mientras he tenido mi hogar. Y aquí lo hacemos hace como 17 años, 18, que comenzó la tradición de las luces. Para que la gente lo vea, ¿verdad? Sí, sí, la idea es esa, que la gente lo visite, porque para mí la navidad no hay como mucho adorno, sino lo importante para mí es el portalito, el pesebre. Bueno, y una de las cosas que más resalta en esta feria navideña de San Joaquín es este modelo a escala de la iglesia de San Joaquín y lo hizo Doña Emilia. Así que yo quiero que usted nos cuente cuánto tiempo le tomó más o menos. Y de la mano de tan bella iluminación navideña, los vecinos ofrecen gran variedad de comida, como ron poppe, tamales, chifrijo y picadillos. Y resulta que tratamos de hacer las cosas bien ricas, ¿verdad? Y estas ventas son muy importantes porque de aquí sale mucho dinero que ellos tienen que pagar, de tantos luces que colocan para que ustedes disfruten la navidad. Exactamente, porque nosotros tenemos que cubrir los gastos también de lo que es la iluminación de afuera y de nosotros mismos, ¿verdad? Pero yo les digo que de verdad los vecinos de San Joaquín de Flores cocinan delicioso. Ah, qué bien que usted misma lo ha notado. La iluminación de San Joaquín de Flores está lista. Los vecinos le esperan para compartir con usted esta Navidad. Así que no se pierda la oportunidad de ser parte de tan bella y luminosa tradición. Los vecinos. Oقد se pierda la oportunidad de ser parte deUNDO.